Lo que le puedo decir es que esto es lo que se llama un programa, 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 programa. Bueno, muchos matrimonios se deben a esta señora. Yo nada más voy a decir quién es nuestra invitada de esta tarde y yo espero recibir respuesta del significado y el impacto que tuvo esa mujer en la vida de quienes me llaman. Nuestra invitada de esta tarde es nada más que doña Silvia de Pou. ¿Qué te dije? Esto es un privilegio. La orquestadora de mucho matrimonio. Yo porque no llegué a esa época. Tendremos la oportunidad de conversar con doña Silvia. Ustedes tendrán la oportunidad, las oyentas tendrán la oportunidad de conversar con doña Silvia. Hoy haremos contacto con gente que nos dé testimonios. La doctora Luna es una que dice que la vida se la salvó, se la salvó Mujer 2000. Maciel, la esposa de Octavio Dottel. De Octavio Dottel. Dijo también que cuando ya se casó su matrimonio fue salvado por esos libros que su mamá le sancajió. Bueno, pues sepa usted que nosotros estamos en la tarde. Que creo que es el único libro en este país que se ha hecho más de un tomo. Más de un tomo. Doña Silvia, hola, ¿cómo está usted? Bienvenida. Yo estoy sumamente emocionada porque es que me han recibido diciendo tantas cosas lindas que la verdad me siento muy emocionada. Es que usted regaló muchas cosas lindas, doña Silvia. Gracias, gracias, mi vida. Simplemente lo que usted ha dado porque yo le voy a decir una cosa, en mi casa, si ese libro se desaparece, Marcia me pone grave. No, el libro no está en mi casa. No hay libros, doña Silvia. Sí, hay. Yo le vi en la librería. ¿Dónde? En Cuesta todavía hay. En la librería lo tienen. En Cuesta todavía. Déjame decirte que ese libro le llaman la Biblia de la Rocina. Claro, pero claro que sí. ¿Cómo comenzó, doña Silvia? Bueno, eso comenzó de una manera que yo nunca me lo imaginé. Yo no sé, seguro tú no te vas a acordar de Graciela Enríquez, que ella fue locutora, ella es familia mía, prima mía, y ella tenía un programa en Reintel, cuando estaba Pepe Bonilla. Y entonces ahí, ella un día en el entierro de una pariente de la esposa de Max Enríquez Ureña, me dice ella, prima, yo quiero poner un programa contigo. Le digo, pero tú te estás volviendo loca. Sí, 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 vamos. Le digo, no, espérate, déjame ver. De cocina, qué sé yo. Pero usted cocinaba allá, doña Silvia. Es que yo siempre he cocinado. Esa es la cosa, que a mí siempre me ha gustado la cocina. ¿En su familia se cocinaba? Depende, una parte de ella, porque mi mamá, cuando yo, me hacían entrevistas y yo decía que mi mamá, que me preguntaba si mi mamá cocinaba, yo decía que no, me decía, pero di que yo no sé cocinar, pero di que a mí me gusta mi casa bonita. Lo que le preguntaban era si cocinaba. Exacto, son otros dones. Sí, pues ahí yo le dije, bueno, voy a consultar con mi esposo, porque nosotros todos lo hablábamos. Le preguntaban juntos. Sí, entonces él me dijo, bueno, eso depende de si tú quieres, tú puedes. Y digo yo, bueno, es que yo nunca he estado en radio, ni en televisión, ni nada de eso. Pero me arriesgué y así fue como comencé yo. ¿Comenzó con un programa de televisión? Con el programa de Graciela, con la sección de cocina. Ok. Entonces, después de ese programa, lo quitaron para poner una novela, Simplemente María. ¡Oh! Sí, y entonces yo ahí hablé y me quedé. Formé mi propio programa. Ramón Pollo Báez, cuando lo estoy consultando con él, le digo yo, Ramón, ¿y qué hago? ¿Cómo le voy a poner el nombre? Me dice, Mujer 2000. Digo, pero falta mucho para el 2000. Yo no sé si yo voy a llegar. Claro que tú vas. Y mira por dónde yo ando. Mira por dónde andamos. Vamos por el 2019. 2019. 19 años más allá del 2000. Llegó el 2000 y pasó 19. 19. Ya tuve, bueno, vamos a ver hasta cuándo. Papá Dios quiere. Pues, el nombre fue por Ramón Pollo Báez. Eso se lo debo yo a él y siempre lo digo. Pero usted cocinaba desde siempre, desde pequeña. Desde pequeña. A mí me gustaba. Yo me metía en casa de mi mamá y mi papá en la cocina y a veces me votaban. Vete, que tú molestas. O qué sé yo cuánto. Le digo, no, es que me gusta. Y ahí me fui yo preparando platos. Usted tenía su laboratorio en la cocina. Pero usted, doña Silvia, usted decía, ¿salados o dulces en la cocina cuando pequeña? Que me gustaba más. ¿Qué le gustaba más? Bueno, ahora tú me hablas y yo te digo de dulces. En ese tiempo eran los salados. Eran salados. Ahora yo, lo que más me gusta son comer son los dulces. A pesar de que ya yo no hago nada. Ya no sé nada, doña Silvia. Nada, 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 nada. Ni una fecha especial. Usted hace el dito. Mira, fueron 37 años. Ay, hay que descansar. Tú oyes, en la televisión, 37 años. Salí de la televisión porque tuve un problema de un cáncer. Gracias a Dios estoy perfectamente bien. Amén. Después de eso falleció mi marido y ya yo no quise hacer nada. Uh-huh. Nada. Tú sabes que fue un hueco muy grande que me dejó. Y sí, en mi casa todos los sábados iba toda la familia, todos mis hijos, mis nietos, y comían y que hasta que ya hubo un momento, le dije yo, la que hay que invitar es a mí. Dejó de hacer. Dejé de hacerlo, le digo ya. Y prácticamente yo vivo sola, o sea que ya yo ni cocino. Nada más que un nieto se antoje, me llame, mami, ¿qué quiero? Entonces sí, se lo hago. Ah, te hace. Pero ya no. Ya mi esposo era el que llenaba ese espacio que me decía, yo cocinaba con tanto amor para él. Claro, qué bella, qué bella. Voy un momento a publicidad. Señores, nosotros tenemos en Solo para Mujeres esta tarde a Doña Silvia de Pou. Y con ella vamos a hablar sobre el legado de Doña Silvia. Y junto con usted, un grupo de mujeres que verdaderamente enseñó a cocinar a todas las muchachas cazaderas de ese tiempo. Y a usted se la llevaron para muchos países. Usted se la llevaron muy, 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 muy lejos. Usted salvó la vida de mi hermana en México. Ya venimos. Yo te voy a asistir. ¡Gracias! Gracias por ver el video.